¡Hey! ¿Qué tal chicos? Soy Steve Flerker, muy buenas a todos, este es mi canal, hago guías día a día, os quiero enseñar cómo avanzar por la oscuridad ¡Hey! ¿Qué tal chicos? Muy buenas a todos de nuevo, estamos aquí en Dark Souls 2, Square of the First Scene y antes de nada tengo una muy mala noticia que daros. Sí, tíos, el episodio de todo el pico terrenal ha muerto. Básicamente la capturadora no me grabó toda la parte entera, me grabó el audio mal, me grabó el vídeo mal, no me grabó nada bien y he tenido un fallo y he tenido que sustituir ese vídeo. Es que no voy a empezar otra vez una serie que llevo 5 horas o más jugadas con todos los objetos y todo esto, así que la zona del pico terrenal, lo único importante que me encontré fue la Nodachi, la cual mejoramos un fragmento de estos y nada más, es decir, todo lo demás es... es caquita. Son almas, fragmentos y poca cosa, es decir, no hay nada, nada, nada que sea realmente importante que os diga. ¡Buah! Esa arma es crucial. La Nodachi se encuentra justo al inicio, donde están los dos grandotes que tiran los orbes oscuros, pues allí, allí es donde se encuentra y nada más, es lo único importante de esta zona, sinceramente. Y sí, vamos con el Stocker Ricard porque él tiene un combo y lo bueno es que si mantenemos, apretamos, no para de golpear hasta que la estamina está bastante baja y es un golpe bastante mortífero y por eso estoy usando el Stocker Ricard porque hace bastante pupita. Y nada, nos vamos hacia el Torreón de Hierro, una nueva zona. Y lo siento, chicos, por los... por este infortunio, de verdad. Si por un casual lo veis totalmente necesario que os haga un vídeo, pues mirad, he de perder un poco el culo y hacerlo, pero... que no sería lo suyo porque ya me está llevando trabajo hacer esta guía, así que... poco a poco. A ver, a ver... si llegamos ya... ¡Sí, al fin, tío, al fin! Y... nos vamos para allá, para el Torreón. Aquí ya empezamos a ver que es... muy... Vale, empezamos tocando la hoguera y aquí nos vamos a encontrar cuatro veces más enemigos de lo normal. Os aviso porque normalmente os encontráis unos 10... ¿Cómo diría? Enemigos alone de estos por toda la zona. Pues no, han aumentado el número de 10 a 35, sin exagerar. Hay el triple de enemigos. Y nada, vamos a ver... Las armas que tenemos... Creo que las vamos a guardar. Simplemente vamos a usar las... estas. Y mirar de subir de nivel. A ver si tenemos algún fragmento para mejorar. Tenemos dos grandes, dos de estos. Que a lo mejor podemos mejorar el otro stocker, pero no lo vamos a hacer. Creo que me voy a quedar con el de Ricard. Day of the Cust. Y sí, y vamos a subir de nivel y vamos a mejorar un par de cosas. Antes de ir al Torreón de Hierro, quiero hacer un par de cosas. Las cuales son a partir del nivel 40 la destreza ya no hace mucha cosa. Un poco la adaptabilidad. Aguante importante. Aguante, vitalidad importante. Y el vigor un poquito. Ya que la Nodachi creo que va a ser una de las almas que no vamos a usar para... O sí. Bueno, no voy a hacer lo que iba a hacer. Iba a usar un... Una vasija de alma para reasignar los atributos. La fuerza de... La subimos a 18. Para poder llevar la Nodachi. Pero no, no lo vamos a hacer. Nos vamos a quedar como estamos. Subiendo de nivel. Y vamos ahora sí ir al Torreón de Hierro. Pues sí, una gran putada porque el vídeo que subí, el vídeo que grabé, es decir, lo he grabado hace un par de horas. Pero digo, venga, voy a subir el otro episodio ya que estoy un poco más tranquilo. Era un vídeo de casi 40 minutos. Investigando todos los recovecos de esa parte y... Y se ha ido a la puta. Así que nada, vamos a ver qué nos depara esta zona. Tendríamos que haber comprado flechas y ya veis que empiezan a venir los caballeros a Loan. Bastante rápidos, bastante cabreados. Pero lo bueno es que tenemos un escudo bastante bueno. Es decir, este escudo está muy bien. No está nada mal. A ver cómo le enganchamos. Y ya veis que les toca a Reikard no son tonterías y hace bastante pupita. No está mal. Vale, uno menos. Vamos a ver qué vemos por aquí. Si vemos algún enemigo más. Porque ya os digo, está a reventar de enemigos. Pero chicos, a reventar. Aquí en teoría tendría que haber dos. Pero no. Ahora creo que parece una invasión o algo por el estilo. No me acuerdo muy bien qué es lo que era. Sharon, el escrimista. Vamos a hacer duelo de escrimistas, entonces. Lleva una... Dos armas de los DLCs. ¿Dónde vas, escrimista? Tiene la estabilidad al tope. Este tío. Vamos a hacerle el combo. Uy. La espada que lleva a la mano izquierda, la azul, era una de mis favoritas cuando me hice el personaje top de Dark Souls que me hice. El Equality. Ese personaje era una gozada. Venga, el escrimista. Yo me curo, pero tú no. No le puedo hacer este combo porque no me da basto. Es decir, no... Se va antes de que yo pueda seguir esos golpes. ¿Qué me tiras? Un arma de boss y un arma que nos encontramos en el DLC. Tengo ganas de tocar en el DLC porque era un DLC muy chulo. Uy, esto que en peligro. Venga, lo vamos a poder usar. Vamos a usar flechas. Venga. ¿Qué coño? Venga. Ven, Sharon. Es que no quiero que se me rompa el arma. ¿Por qué? ¿No me he sentado en la hoguera? No me he sentado en la hoguera, ¿verdad? Van a volver a aparecer los alone estos. Muy bien, Stifler. Un aplauso para mí. Muy bien, Stifler. Muy bien. Ha sido muy idóneo lo que acabas de hacer. Sí, sí, sí. Y me apetece ponerme un rato la Nodachi. Vamos a ir catando las armas que tenemos porque la Nodachi es una muy buena arma también. Pero no me terminaba de convencer el moveset del arma. Lo más importante de todo. Por si acaso... ¡Ay! Nos metemos una figia humana. Y nos cambiamos esto por esto. Vamos ligeros igualmente, ¿vale? Tenemos que ir a comprar flechas. Mira quién viene por ahí. Uh, es que le hacemos mucho daño incluso con el arco, ¿eh? Ya no son pamplinas esto. ¡Uy, uy, uy! La Nodachi, cómo se ha puesto ahora de daño. ¡Uh! Me ha puesto palote. Vamos a ver. Tenía que haber otro, ¿no? O simplemente era ese, vale. Vamos a darle caña al esgrimista. Nos va a dar para el pelo el esgrimista. ¿Dónde vas? Hacemos más daño con la Nodachi, ¿eh? Que con el stock de Rickard. ¡Qué cabronazo! Se las conoce todas. Ya veis que es un poco lenta la Nodachi. Nos va a volver a matar con la tontería. Antes era mucho más ofensivo en este juego. Mucho, 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 mucho más ofensivo. Lo que sí, consume un montón de estamina esta Nodachi. Pero sí, me apetece llevarla para cambiar un poco de arma. No siempre llevar el stock, ni siempre ir con las mismas armas. Ahora más. Y las gemas de vida nos van a hacer mucha falta. Para lo que se nos avecina contra este boss. Muy bien. Necesitaría ir a comprar gemas. Lo que vamos a hacer es un poco de farming por aquí dentro. Y luego ya iremos a comprar gemas. Porque en esta zona hay un boss que muchísima gente, sin exagerar, llora por este boss. Porque hay gente que me dice, es imposible matarlo. ¿Cómo lo haces? Es otro que es muy parecido. No es ese exactamente, pero sí. ¿Dónde vas? Champions Lovers. Podemos quemar el incienso, como os decía. Para reducir los usos de cada uno de estos objetos. De estos milagros, hechizos. Y le podemos comprar él la armadura de Thomas. Que sería, si fuéramos un piromántico sí que la pillaría. Pero no, no la voy a pillar. Y por aquí tenéis unas cuantas cosillas también interesantes. Y hechizos oscuros. Qué guay. Qué ganas de hacerme un... Un hechicero oscuro. Un brujo, mejor dicho. Ya veis también que la Nodachi se rompe muy, muy fácilmente. Con cada golpe se reduce mucho. ¿Veis? Aquí en teoría solamente tendría que haber uno. Pero no, hay dos. Y espera que haya otro más. Porque puede ser. Puede ser que la vida... ¿Por aquí en teoría había una puerta? Sí, aquí era. Donde quedaba la parte trasera. Vale, muy bien. Ahí hemos... ¡Oh, flechas de fuego! Mira qué bien. Y esto también se puede abrir. Y podemos hacer que uno de los amiguitos que hay aquí adelante... ¡Implosione! A ver si vuelve a venir. Que es una tontería, pero sí. Esta ballesta aquí está un poco para hacer el... La gracia. Porque en verdad no hace nada. Podríamos ir por aquí, pero vamos a ir por la parte principal. Y nos tendremos que cambiar a Nodachi dentro de nada, ¿eh? Os aviso. Y han reducido los enemigos de aquí... Y los han puesto en la parte jodida. Es decir, en la parte de allá adelante. Porque en teoría... Aquí tendría que haber tres enemigos. Y solamente hay uno. ¿Por qué? Porque vienen. Es que parece que tienen un mod de agresividad puesto. Nodachi en peligro ya. No, la tendremos que cambiar por... Estoy por ponerme un rato en el stock normal. Venga, vamos a ir catando un poco todas las armas que tenemos. Ya que este stock también está bastante bien. No es nada malo. Vale, vamos a ir... A hacer lo que ellos hacen. Lo que ellos tienen las flechas teledirigidas. Pero bueno, al menos acabamos con ellos. Porque hay bastantes, ¿eh? Hay unos cuantos. No me acuerdo muy bien dónde estaban todos. Pero por ejemplo, ahí hay otro. Y os recomiendo en esta zona. En esta versión. En la de Skolar. Hacerlo así. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacerlo así? Porque os vendrán 40, tíos. ¿Veis? ¡Vienen solos! Y encima esquivan las balas. Vienen solos, ¿eh? Uy, el stock. Que pupita hace, ¿no? También lo tengo casi bastante mejorado. Mira cómo vienen los cabrones. Necesito algo para regeneración de estamina, pero ya. A este nos podemos enfrentar un poco más normal. Muy bien. Tenemos los frascos de estos que casi ni los utilizamos. Pero bueno, dos menos. Hay bastantes más, ¿eh? En teoría. Por ejemplo, este de allí. Vamos a ir con flechas, ¿eh? A flecha pura. Me da igual si me da. ¿Veis? Ahora viene otro. Que no sé por qué se han tirado de que estoy aquí. Pero sí, viene otro. ¿Habéis visto el efecto de la flecha? Van con efecto las flechas. Son flechas teledirigidas. En todo lo Dark Souls suele haber alguien que lo usa así. ¿Veis? A mí me pensaba que venía otro más. Bien. Y esto nos dan lo que es la armadura de Caballero Anón. Mirad el efecto, ¿eh? ¡Niu! ¡Genital! Bien, uno menos. Y de estos grandotes creo que hay otro. Ahí hay uno más. Y con paciencia. Es decir, no lo hagáis rápido. Porque podéis morir. Podéis morir muy fácilmente. Y prefiero hacerlo bien y despacio. Que no perder el tiempo. Bien. Ahí arriba en teoría había otro. ¿Veis? Es que hay por todo. Y en teoría no habría tantos. ¿Veis? Ha aparecido otro de la nada. Hay por todas partes. Son como moscas. Pero no te muevas. Uno más. ¡Uy! Se mueve. Me ve, me ve, me ve, me ve. Se esconde. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vale. Lo vamos a dejar hacer porque ese hombre no está bien. Y ahí hay otro. Que también es de los jodidos. Porque esta parte está llena de fuego. Con tranquilidad, tíos. ¿Tenéis prisa vosotros? No. Esta zona la tenemos que hacer poco a poco. Porque hay muchos misterios. Y vamos a hacer por una parte. Coñis. Aparte de aquí. Y luego haremos la otra parte. Vamos a ver qué tipo de flechas tenemos. Fuego. Y hemorragia. Flecha lacerante. ¡Buh! Pero contra estos enemigos no sé si será... Bueno, ahora este ya tiene poca vida. Si tuviera más vida sí que... Lo hubiera hecho. Vale. Uno menos. 1.800 almas, ¿eh? No es moco de pavo esto. Iremos para abajo. Ojo que haya alguien. Porque seguramente lo hay. No hay nadie. Qué raro. Eso es porque ya nos hemos matado a todos. Pero si teníamos 2.000 almas antes de entrar aquí. Y ya tenemos 20.000. Una buena zona de farmeo... Hombre. Nos hemos gastado bastantes flechas. Las cuales iremos a comprar luego. A ver si no dejamos algún enemiguete por aquí. Esto no. Y hay dos partes para acceder. Hay un boss que es opcional. El cual... Anillo de vida más uno. Titanita centellante. El cual sí vamos a hacer. No me voy a quitar ninguno, creo. Aunque sea que me dé un poco más de vida. Me da igual. Hay dos partes, entonces. Podemos ir desactivando el horno. Que esto de aquí dentro es un horno. Si lo desactivamos... Podemos entrar por aquí y saltarnos un boss opcional. Pues una vez activado el mecanismo este para abrir el puente. Ya nos podemos ir hacia la primera parte de allí. A ver si podemos coger este objeto que está flotando. ¿Nos podremos cargar el tío ese? ¿O se va a mover más? ¡Murió! ¿Y este objeto? Sí. El yermo de caballero alón. ¿Vale? ¿Veis que ahí hay otro tío? Que se nos puede tirar de aquí. Así que vamos a ir con cuidado por aquí. Podríamos ir a por él, ¿eh? Voy casi. A ver, este vamos a probar la flecha a lancar antes contra este tío. Vale, no nos da. A ver a lancar antes si hacen algo. Nos quitamos. Muy bien, Stifler. No le hacen nada a este enemigo, ¿eh? Y puede ser una tontería, pero bueno, ¿eh? Le quitamos a sí mismo, ¿eh? Uno menos. ¿Y por qué venimos aquí? Para poder cerrar el otro mecanismo. Por si alguno ve que es imposible matar a este boss. Pues viene por aquí. Mira cómo viene gente. Vienen cada vez más caballeros y más caballeros. Y más caballeros. Cago en la leche. Una más. ¿Vale? Pues vamos a abrir este mecanismo para cerrar de todo el puente. Y más adelante sí que si queréis podemos venir a coger estos objetos que hay por aquí. Que ahora no cogeremos. Y para cerrar lo que es el horno, pues simplemente tenéis que cerrar esta válvula. Y ya podréis pasar por la parte interior. Que las puertas están, como podéis ver, aquí dentro. A lo mejor hay algún objeto interesante, que no lo sé. Pero para ir a la próxima zona, es decir, podéis subir por aquí arriba. Y lo donde he matado, donde os he dicho eso. Veréis. Aquí adelante. Esa escalera. Vamos a coger ese objeto, por si acaso. Y de ahí ya pasamos a la siguiente zona saltándonos este de aquí. Pero me interesa mucho venir a hacer este boss. Porque este boss, si lo matamos, nos da la opción de poder pelear contra el perseguidor a nivel 2. A nivel 1, a nivel 2, como se diga. Y nos pueda dar el anillo de filos más 1. Que podrá hacer bastante pupita. ¿Qué más? Lo podría haber hecho normal. Pero bueno, da igual. Y ahora sí que nos vamos a poder ir hacia el boss. Ahora ya sí que nos enfrentaremos a él. Porque ya era hora. A ver qué tal nos va. Porque es un boss un poco traviesín. Ah, no. Que nos falta una parte. Nos faltan dos partes. Más armadura alone. Más cosas alone. ¡Otro más! Es que no puede haber uno ni dos. Tiene que haber cada 40. Aquí antes había un salto. No sé si os acordáis. Que ahora, por suerte o desgracia, ya no hay. Este escudo es la caña de España, ¿eh? ¡BIMA! Y tenemos que hacer el salto ahí. Donde antes... La asco amortecina estaba aquí. Antes la asco amortecina se encontraba aquí. Y ahora está un hueso de dragón petrificado. Y por aquí arriba, ¿qué habrá? ¿Has visto la cantidad de enemigos que hemos matado? Es decir, ¡45.000! Vale. Y por aquí... No me acuerdo que hubiera un cofre aquí. No me sonaba. La zoilander. ¡Mmm! Mira qué bien. Personajes de fuerza. Aquí la tenéis. Y esos objetos si queréis los podemos coger, pero no es gran cosa. Así que vamos a ir directos hacia el boss. No sé si intentar ponerle veneno. Porque creo que este boss no tiene... No va bien con el veneno. Así que vamos directamente con esta arma. Si queréis hacerle mucho más daño, chicos... Veis que yo voy con armas de filo. Tenéis que golpearle con armas, por ejemplo... Con esto. Con un martillo. Con... Con la maza. Pero no con un arma que tenga un filo. Es decir, con algo que sea contundente. Con un garrote. Con cosas de estas, ¿vale? Así que vamos a poner... Ah, por el... Demonio de fundición. Uh, le hacemos muy poquito daño, ¿eh? Vale. Tenemos muy buena defensa. Vamos a probar esto que a Ricard. Vamos a ver qué tal. Hacemos ahora menos daño todavía. Y nos consume... A ver, vamos a ver si se hace el ataque fuerte. Y nosotros también lo podemos hacer. Uy, casi. Cuidadito. Y veis que nos va reduciendo la vida poco a poco. Sí, con ojo. Y nos vamos echando una gema de tanto en cuanto porque puede ser bastante mortífero. Y ahora es cuando viene el ataque. Cuando se enfada y empieza a hacer bastante pupita. Cuando el arma ya es de fuego. Ya, eso ya no son bromas. Y seguramente muramos, ¿eh? Seguramente, seguramente muramos. Porque es un boss bastante jodidillo. Vamos a tener el escudo en alto por si acaso. Cuidado que hace una onda expansiva de tanto en cuanto cuando clava el arma al suelo. No os quedéis en ningún momento sin estamina. Porque os pueden... Reventar y no podréis rodar atrás cuando os venga a atacar el cabronzuelo. Qué feo que es. Parece tener un culo en la cara. Madre mía, me ha reventado ahora. Frasco de estos. ¡Rápido, tío! Que es de lento el frasco de estos en este Dark Souls. Pero bueno, al menos nos está curando. Que no haga la explosión. Onda expansiva. Sí, la hace. Y ahora atacamos. Poco a poco. Poco a poco. Vale. Ahora nos aprovechamos otro frasco de estos y a por él. Con un poco de estamina para poder retroceder. Perfecto. Incluso con flechas podríamos incluso hacerle daño. Creo yo que sí, que podríamos intentar hacerle daño con las flechas, ¿eh? Ojo, cuidado. Sí, onda expansiva. Cargamos, cargamos, cargamos. Vamos. Y atrás. ¡Uy, uy, 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 uy! Ojo, onda expansiva de nuevo. Cargamos y vamos para por él. ¡Y finito! Demonio de fundición. ¡Bien! La pensada me costaría bastante más, ¿eh? Pero no. Ha ido suficientemente bien. Me gusta. Por aquí hay un escudo... El escudo del cerdo estaba arriba. ¿Escucháis el tong-tong que están picando los vecinos? Es súper divertido. Tener que escuchar esto desde las 8 de la mañana. Sí. Hace desde... Hace casi un año que están en obras todos los vecinos. Está muy bien eso. Sí. Maniposo en llamas y escudo porcino. Y vamos a encender la hoguera. Pero vamos a volver atrás. Es decir, nos vamos a sentar. Y vamos a volver a donde estaba el demonio de fundición. Para que veáis una cosilla. Contra este sí que iría bien, a lo mejor. Vamos a probarlo. Aunque lo dudo. Lo dudo bastante, pero lo vamos a intentar, ¿vale? Si volvemos aquí... Aparece este señor AO. Con bastante más vida de lo normal. Pues nosotros que nos hemos enfrentado sí que eran bastante flojillos. Pero este ya veis que tiene bastante vida, ¿eh? Y a ver si lo envenenamos, que lo dudo. Lo dudo. ¡Oh, sí! Le hemos envenenado, chicos. ¿Habéis visto la cantidad de vida que le quitamos con este combo? Es brutal. Y encima... Envenenadito. Perfectísimo. Madre mía. El veneno, ¿cómo está destrozando al perseguidor? Bien. Poco a poco. No hace falta correr. Bien. Ojo, cuidado. Tampoco nos emocionemos, que nos puede reventar. O vamos a dejar que el veneno haga su efecto y acabe con él. ¡Sí! Y en teoría nos da un anillo bastante poderoso. Que es el anillo de filos más uno. Que aumenta el daño considerablemente. Perfecto. Pues sí, chicos. Vamos a dejarlo por aquí. Ya que la próxima zona tiene unos cuantos recovecos. A ver si lo terminamos de golpe. Vamos a subir de nivel antes que nada. Vamos a mirar si podemos subir alguna arma o algo por el estilo. A ver si la hija del herrero nos puede vender algo. Que tenga nuevo. Porque ya os he dicho que a medida que vamos avanzando en el juego nos va vendiendo una cosa u otra. Y ahora veremos. Day of the curse. No, no tiene nada nuevo. Muy bien. Vamos a ver al señorito de abajo. A ver si nos vende algo nuevo. No hay a things. ¿Qué tienes, nuevo amiguito? ¿Veis? Tiene la armadura del demonio de fundición. Tiene esta armadura que es chulísima. Que creo que me la vaya a comprar porque me encanta. ¿Cuánto pesa? 8,8. Y esta, 11. Vale, pues nos vamos a pillarla, por supuesto. De guanteletes también me gustan. Es que son 6.000 pavos. Guanteletes podemos llevar estos. Y pantalones hay algunos chulos. Es que estos son muy chulos, pero pesan un carajo y medio. Y creo que ya está. Creo que sí. Que vamos a ir así. Soy rico, soy rico. Si los cojones eres rico. Tenemos algún alma que consumir. Bueno, dos de estas. Y nada más. Y habiendo hecho esto. Miramos a ver si fragmentos tenemos. ¡Ay! 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 Cuatro grandes. Así que podemos mejorar. Creo que mejorar el stock de Raycard. Y luego también le subiré. Le subiré, le subiré. Con los trozos también. ¡Pumba! Se hará un daño masivo. ¡Flechas! ¡Flechas, flechas, flechas! Dame 130 flechas. 140. ¿Qué tal va tu viaje? ¡Oh! ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado el martillo? Creo, ¿no? Su arma. Creo que sí. ¡Sí! Martillo de herrero. No está nada mal. Y ahora. Podemos ir a subir de nivel. Que subiremos seguramente un poco de vida. ¡Tirirorí! Vale. Vamos a ver si tenemos el arma seleccionada a la derecha. Sí. ¿Verdad? Sí. 92. 28. Es que ya no sube la destreza. Es decir, ya veis que no sube. Casi, casi. Va de punto en punto. Es decir, no hace gran cosa. Así que la destreza la vamos a dejar a 40 por el momento. Y subiremos la vitalidad, el aguante y el vigor. Vigor 1. Adaptabilidad también. Perfecto. Pues así lo vamos a dejar. Gemas. Me cago la leche y no tengo gemas. ¡Gemas! A ver si con esto... Y un bizcocho. Podemos hacer algo de aquí. Vamos a comprar 4.000 almas de gemas. Te voy a hacer rica, señora. 14 gemas. Perfecto. Pues nada, chicos. Vamos a dejarlo por aquí. No olvidéis suscribiros y darle like si os ha gustado el vídeo, por supuesto. Nos vemos en el próximo. Y vamos a ir hacia uno de los bosses primigenios. Y desde allí podríamos ir a un boss, pero todavía falta ir a por el podrido. Todavía faltan hacer unas cuantas cosillas. Así que sin prisa, pero sin pausa. Nos vemos en el próximo vídeo. Un besito en el cuadrito a todo el mundo. Y hasta la próxima, chicos.